Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una aventura más. En esta ocasión estamos en la base central de Bomberos aquí de Japán. El día de hoy venimos a grabar cómo se hacen los preparativos para la casita del terror 2023. Acompaña a Vavero. En esta emocionante aventura descubriremos cómo los valientes bomberos se preparan durante meses para la realización de la casita del terror. Un evento único en todo el mundo. Conversamos con el bombero Melgoza, que nos revela los secretos detrás de la planificación de esta espeluznante experiencia. Desde diseñar los escalofriantes escenarios hasta decorar el más mínimo detalle. Cada detalle se cuida con mucho esmero. Melgoza también nos cuenta la historia de cómo surgió la idea para realizar la casita del terror. La casita del terror, ¿cuántos años lleva? Llevamos aproximadamente 25 años. ¿De dónde surge esta idea, señor? Mira, lo que pasa es que hace muchos años todo empezó a tener un juego. De que pusimos una caja en el muerto, se metían y poníamos los dulces, ya los niños llegaban y agarraban sus dulces, se abrían la puerta. Y ahí se empezó a generar que viniera mucha gente, los que estaban perdiendo, los que estaban más dulces. ¿En qué se inspira para hacer cada año una temática diferente? Mira, lo que pasa es que a veces veo películas cortas y de repente se me viene a la mente, digo, vamos a hacer esto y lo creamos, vemos y ya lo plazamos. Sí, también me comentaban que ha venido Carlos Trejo, ¿este año va a venir? Mira, no, este año no va a venir, digo que él tiene otro tipo de evento. Y agárrate que nuestro amigo Melgoza nos platica que ha pasado cosas paranormales haciendo la casita del terror. ¿Y cuál es la historia de esa muñeca? De Anabel. Hace como unos ocho años, tuvimos la silla, la mecedora. A ver cómo se veía en tiempo, la poníamos. Y de repente, mira, giró su cabeza. Y tengo un video de ahí. Y nadie le hizo nada porque no tiene un mecanismo, no tiene absolutamente nada. ¿Se entiende la muñeca, se mueve solo? Sí, se llama vivo solo. Y de repente pasan y sienten que los está volteando a ver. Realmente esa es la historia de ellos. Amigos, estamos a unos días de esta gran festividad. Bueno, vamos a ver cómo han sido estos avances el día de hoy. Acompáñanos. Tuve un gran avance que nuestros hermanos bomberos han realizado. Trabajan día y noche para traer esta casita de terror para todos nosotros. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos con nuestra amiga. Katherine. Katherine, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en esta casita de terror. Satisfactoria porque Melgoza, el encargado que ha hecho la Casa del Terror, pues la hizo desde que yo era niña. O sea, más o menos desde que yo tenía unos ocho o nueve años empezó este proyecto. Yo llevo ya 34 años aquí en Atisapá. Y cada año es una experiencia diferente. Suena increíble, tantos años. Cuéntame, aquella primera vez que visitaste esta casita de terror, cuando era niña, ¿cuál fue tu experiencia? Pues muy satisfactoria porque obviamente era el miedo de que uno tenía de que entrar como a la Casa Terror y todo eso. Y después obviamente como una niña dice, ¡ah, son los bomberos! ¡Qué chido! Bueno amigos, ya saben, si quieren ser voluntarios aquí en la Casita del Terror, en la Estación de Bomberos Atisapán, vengan a ayudar aquí a nuestros grandes hermanos de fuego. Pues aquí los esperamos en Municipio Libre Número 3, en la Colonia Lomas de Atisapán, aquí en la Central de Bomberos. Aquí los espero si alguien gusta participar. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un amistro más. En esta ocasión estamos en Bomberos Atisapal, México, y venimos a ver este bonito bebé. La Casita del Terror 2023. Preparada por todos nuestros hermanos y amigos de fuego, los bomberos. Aquí pueden verlos y quedan. Como podemos ver hay mucha gente, la gente sigue llegando disfrazada. Es un ambiente 100% familiar. ¿Dónde vienen? La Nicolás Romero. ¿Cómo te enteraste de este evento amigo? ¿Quién te invitó? Hola amigo, ¿de dónde vienes? De Atisapalceta. ¿Es la primera vez que visitas la Casita del Terror? No, la segunda. ¿Y qué tal te la pasaste la primera vez? ¿Qué tal si las últimas palabras que les quieras dar para todos estos amigos que no han venido? Para que no se olvide. Que venga, está chido. Sí, salen puñados. Hola amigos, ¿de dónde nos acompaña? De todos los cantos. De esta parte. Está muy padre tu disfraz. ¿Cuánto tiempo te llevó maquillarte para ver este bonito evento? Está muy padre. De las cuatro de las... No, de las cuatro de las... Wow, está muy padre. Si hubiera un concurso seguro ganarías. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas formado en la fiesta? Sí, media. Hola amigos, ¿de dónde vienen ustedes? De las Técnicas. ¿Cómo se esperaron de este evento, amigos? Pues, poradacitos a la... ¡Uhh! 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 ¿Cómo se la están pasando el día de hoy? Bien. Bien. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo te llevó a disfrazarte? Como tres horas. Está muy bonito tu disfraz. Cuéntanos, ¿de dónde nos visitas? De... Señor, me gusta unas palabras que me quiere decir a todas las personas que nos acompañen el día de hoy. Que se vengan a divertir y que se vengan a la casa de terror de bomberos. ¿Le diría a la gente para que vengan el próximo año? Pues ahora sí que vengan a fumarse temprano para que no se movimentan atrás y puedan alcanzar a pasar. Y solamente quiero reiterar que esta casa se hace de todos mis compañeros bomberos, paramédicos y gente que me viene a ayudar. Desde aquí empieza la gran fila de todos aquellos que esperan pacientemente pasar a la casita del terror. En el comienzo de la fila está la gente que llegó desde muy temprano para apartar su lugar. La cual lleva formados más de tres horas, esperando ingresar a recibir un buen susto. Al llegar, lo primero que podemos ver es una fila kilométrica, todos entusiasmados por pasar. En la gran fila se sienta la alegría, el gozo y júbilo por festejar el día de muertos. Algunos disfrazados de criaturas horribles, otros más con disfraces llamativos y coloridos. Pero todos con buena actitud, listos para festejar el día de muertos en esta bonita tradición mexicana. La mayoría viene acompañada de amigos, conocidos y familiares. Solo los valientes atreven a ingresar y adentrarse en la oscuridad de la casita del terror. Desde chicos y grandes, aquí todos se vienen a divertir. ¿Preparado para el mayor susto de tu vida? ¿Atreverías a entrar a esta espeluznante casita del terror? Espero disfrutes esta aventura. Y recuerda, estamos en Atizapán, donde nada es lo que parece. Hola, aquí está la amiga, nos encontramos con nuestros amigos. Isabel. Isabel, cuéntanos, ¿de dónde viene? De aquí, de luego, de Atizapán. ¿Cuánto tiempo lleva su armada? Como una hora más o menos. Isabel, cuéntanos, ¿con quién viene? Vengo con mis sobrinos, con mis hijos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se les están pasando aquí ahora? Súper bien, súper bien. ¿Qué es lo que más te está gustando de este evento? Eh, pues, en el momento que estamos haciendo, las cortinas que nos hablan. Cuéntanos, ¿ya entraste hasta la casita o apenas vas a pasar? No, voy a hacer un tiempo. Estamos formadas con las cosas. Ya estamos formadas con las cosas. ¿Cuánto tiempo llevan formadas, amiga? No, yo, no, 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 no. A continuación, la guía nos está dando las indicaciones antes de ingresar a la casita del terror. Adentrarse en la casita del terror es como cruzar las puertas del mismo infierno. Desde el momento que conoces aquí dentro, la adrenalina se apodera de ti. Los sustos son una garantía absoluta de entrar a la casa del terror. Cada rincón de aquí seguro te sacará de su vida. Cada paso es algo inesperado. Lo que hace vuelve una experiencia. Llena de emociones intensas, donde lo inesperado se convierte en tu cuerpo de esa vida. Y la oscuridad se convierte en un cómplice siniestro. Cada grito sacude tu alma. Y te recuerda que estás en un mundo de horror, donde el miedo es tan real como la noche que te rodea. La emoción está garantizada, la noche es joven y esto apenas comienza. ¿Qué es lo que más te gustó de esta casita del terror? Cuéntenos, ¿qué es lo que más te gustó de esta casita del terror? ¡Nada! ¡Nada! ¡Hay muchas adrenalinas! ¿Qué es lo que más te gustó a ti, amiga? A mí, la monja. ¡Los payasos, mamón! A ti, amiga, ¿qué es lo que más te asustaba? ¡Los monjas! ¡Los de uno más asustada! ¡Está válida, a ver, a ver, a ver, está válida! ¡A que meta de calor! ¿Qué recomendarías a la gente? ¿Qué es lo que más te gustó de esta casita del terror? ¿Te lo recomiendo? ¡Es increíble! ¿Qué fue lo que más te gustó? Que espanteó a uno de los hijos. ¡Ay, que el niño lo espanteó a uno de los hijos! Este, cuando estaban haciéndole así al piso, ¿Así? Sí, y aparecieron unas chispitas de color naranja. ¿Vendrías en la traña? Creo que sí. ¿Te gustó? Sí. Dani, cuéntanos, el día de hoy, ¿cómo te la estás pasando? ¿Qué fue lo que más te gustó? Lo que más me gustó fue la parte en la que te asustan los payasos. Y cuando te agarran las piernas. Esto es divertido. Amigo, ¿cómo te la estás pasando el día de hoy? Bien mal. ¿Y eso? Cuéntanos, ¿por qué? Llegué desde las 5 y en el que voy a ir cerrando. Bueno, amigo, ya me lo vas a pasar. Espero que te la pases bien en esta casita del terror. Bomberos, aquí se fue en 2023. Cuéntanos, ¿crees que valga la pena el tiempo de espera? Sí. Y me dijo un amigo, la verdad no sabía que se fue. Y estaba aquí, de hecho, no sabía nada de este video. ¿En el uno de las visitas? ¿En el resto de las cuentas? ¿No te ha pasado en la casita del terror, apenas vas a pasar? Apenas te vas a pasar. Apenas te vas a formar, amigo. Bueno, te voy a ir con la pila, está muy largo, pero la verdad vale la pena. Vamos, también. ¿Algún disfrutaste, amigo? ¿Vale la pena la pila? Bueno, amigos, llegamos al final de esta aventura gracias a nuestros hermanos y amigos, los bomberos de Atizapán, Estado de México. La verdad, esta casita del terror no tuvo en que tres estuvo muy padre y muy bonita. La verdad que da mucho miedo, se los recomiendo, vengan el otro año. Y recuerden, estamos en Atizapán, donde los bomberos asustan de verdad. Atizapán